MISIONES ONLINE Estamos esperando a nuestro amigo Rulo Rulo Espínola que supongo que va a ir a ser en cualquier momento ¡Buena, buena! ¡Es Rulo! ¡Es impresionante! Mirá que lindo Misiones Online Impresionante, contento Bienvenido, bienvenido al estudio de Misiones Online como siempre sabemos que te cuesta un poco el paso nomás aquí en el puente, está complicado pero ahora con este nuevo gobierno está todo espectacular estoy contento, sí, espectacular ¡Contento! por demás, Macri gracias Macri, donde está la cámara le voy a agradecer porque él facilitó que vengan todos para el otro lado pues entonces es impresionante, y ahora con Humberto que nos tomó la muralla, más tranquilo todavía, abrió ahí fluido la relación... ¿Mucha gente por allá Rulo, por encarnación? mucha gente que va y yo lo que siempre observo que están hablando mucho de la asimetría asimetría de este lado, asimetría del otro lado no sé cuál es la asimetría pero vamos a analizar eso en septiembre papá en septiembre voy a estar analizando en el nuevo espectáculo que se va a llamar Asimetrías animadas de ayer y hoy Rulo habla de asimetrías sí, yo no sé si es tan asimetría para mí es igual la cola para ir como para venir igual de larga, no es asimétrico entonces no sé cuál es la asimetría de lo que estamos hablando pero algo de eso vamos a analizar ¿Y cómo vivís? ¿Cómo se viven encarnaciones de todo este movimiento de posadeños que invaden prácticamente? Y estamos nosotros como viviendo en la panacea una cosa, contentos por demás, felices pero aparte al posadeño siempre le gustó siempre le gustó encarnación porque encarnación tiene una cosa de sobre todo el centro comercial nosotros somos prácticos a la hora de vender prácticos y tratamos de otra manera ¿entendés? vos te vas al shopping por ejemplo vos te vas a un shopping y vos me venías a preguntar ¿cuánto sale ese pantalón vaquero? y acá te miran y te dicen no te va a alcanzar ni te atienden mal ¿entendés? en cambio allá nosotros te decimos acá tengo un pantalón vaquero para que vos le conquiste a la patrona vení, pasa adelante tengo para tu pantalón vaquero tratamos de otra manera y somos más prácticos a la hora de vender por ejemplo ¿maniquí completo para qué maniquí completo? si voy a vender media la pierna nomás te muestro si voy a vender una calza nomás la parte de la cola ¿entendés? es una cuestión de practicidad y la tanga por ejemplo la tanga vos ves lejos la argolla y vos no sabés si es el logo de Mercedes Benz eso o que estás ofreciendo es así es una cosa de practicidad ¿qué últimas anécdotas tenés ahí te recordás de estos últimos días de encarnación? no, estos últimos días tuvimos la anécdota de la visita del presidente Macri ese que estaban todos alterados por la visita y que estuvimos nosotros agradeciendo diciendo que tratando de venir con todas las agrupaciones del otro lado la Mariscal López la Estigarrivia la Litani bueno se puede decir marcas ¿eh? vamos a decir con todas las agrupaciones del otro lado incluso mi casa casa Maradona casa Maradona no hay lo que no hay esa es mi casa deportiva tengo de todo ahí así si verdulería ferretería combustible empresario petrolero también soy así que estoy contento por demás pudimos venir y apoyar al presidente Macri que tanto hizo para la economía nuestra porque él dijo va a venir inversiones vinieron a Paraguay pero vinieron ¿eh? así que contento festejando la asimetría Rulo ¿cómo lo vivís? y esto es una economía pendulante a veces le toca a uno a veces le toca a otro había una época en que veníamos nosotros de este lado que cargábamos combustibles largas colas ¿eh? que íbamos al supermercado no voy a decir cómo se llama el supermercado pero estaba lleno había una cola había la caja normal caja rápida y caja Paraguay para todo lo que veníamos a comprar ahora bueno es para el otro lado en Cali claro si en ese mismo pero no voy a decir auspicia acá ah bueno California entonces jajaja después de ir a buscar algo jajaja eh California se pasa bien totalmente jajaja se pasa bien en California no tendrán Starbucks no tendrán como se llama Pizza Hut pero hay Calibar acá y impresionante rica chipa dicen por allá rica chipa también pero vengan de este lado con micrófono me gritan allá ah y donde en encarnación donde me recomiendas que vaya casa Maradona papá vos tenés que ir a mi casa casa Maradona no hay lo que no hay ahí tengo de todo ya te digo para lo que vos quieras que encuentro en casa Maradona lo que quieras juguete para los niños juguete para los adúlteros también sex shop de todo un poco de todo películas en DVD películas para la noche ya sabes ya es una cosa si uno quiere que vos pases algún elemento así para posadas o alguien de tu y ahora se modernizó mucho el pase ahora ya no es ahora sabes que es todo whatsack así es todo whatsack uno se maneja por whatsack la tecnología te facilita muchas cosas voy a hablar con tu pasero amigo y por whatsack nomás y él ya te avisa estamos llegando para tal hora va hasta la mercadería esperé un ratito que no cambio el turno del aguanero todavía no puedo cruzar es así y a través de audios de whatsapp audio de whatsapp vos ya sabes todo así es excelente eh para septiembre tenemos eh una asimetría presentado por rulo asimetrías animadas de ayer y hoy eh con rulo espínola y por ahí algún que otro socio que por ahí vamos a ver si traemos vamos a estar hablando de todo esto que pasó y de lo que está pasando porque siempre hay cosas que pasan como dice el aduanero estaremos esperando entonces la el estreno de este de esta función de rulo espínola en septiembre una primicia para misiones online gracias gracias